Nos reunimos un grupo de PELPA 7, de la convocatoria PELPA 7 que están en marcha, un poco a socializar y compartir los avances de las experiencias de implementación de los equipos con intenciones no solo de socializar y de conocer, sino de poder encontrar otros equipos con los cuales realizar una actividad que puede implementarse a nivel institucional. Es decir, bueno, todo esto que estamos trabajando, todo este conocimiento que estamos construyendo desde la implementación de los equipos, qué podemos ofrecer a la institución desde el trabajo colaborativo para seguir abordando la alfabetización académica en las diferentes disciplinas. Justamente, profesor, en el marco de la alfabetización académica, ¿qué ejes se trabajan? ¿De qué se tratan estos proyectos? Bueno, hemos hecho una agrupación de los 12 proyectos que están en marcha y justamente los que nos reunimos hoy lunes están relacionados a proyectos que están vinculados a los primeros años, al trabajo, en el ingreso también. Bueno, y el miércoles tenemos la reunión con los proyectos, el próximo encuentro que está más ubicado de tercer año en adelante, ¿no? Que fue el criterio que tuvimos por la cantidad de proyectos que teníamos como para hacer la agrupación. Luego de la presentación de estos avances, ¿cómo continúa el trabajo? Y después un trabajo más independiente de los equipos que pueden reunirse con otros proyectos PELPA o con proyectos PIMEC que también han estado realizando estas jornadas para buscar realizar en manera conjunta y colaborativa una propuesta de trabajo o de formación o, bueno, es libre lo que ellos consideren, que pueden compartirse con el resto de la comunidad universitaria.